Y la sociedad para ti Se escucha ya en la distancia El eco de un tumbador Se ven encender las velas Y se oye el ritmo de un acordeón También el de dos trompetas Un clarinete y un saxofón Y así comenzó la cumbia Con muchas velas y un trago de ron Y así comenzó la cumbia Con muchas velas y un trago de ron En la playa Nació una noche de luna En medio de las palmeras Arrullada por las olas Y bautizada en Marbella Nació una noche de luna En medio de las palmeras Arrullada por las olas Y bautizada en Marbella Tranquil ¡Huye! ¡Huye! ¡Pero qué rico! ¡Qué rico! La sociedad Para ti Para ti Para ti Se escucha ya en la distancia El eco de un tumbador Se ven encender las velas Y se oye el ritmo de un acordeón También es de dos trompetas Un clarinete y un saxofón Y así comenzó la cumbia Con muchas velas y un trago de ron Y así comenzó la cumbia Con muchas velas y un trago de ron En la playa Nació una noche de luna En medio de las palmeras Arrullada por las olas Y bautizada en Marbella Nació una noche de luna En medio de las palmeras Arrullada por las olas Y bautizada en Marbella Se la recuerda en Marbella Y bautizada en Marbella Aėjto Aėjto Aéjto Y otro augmented Aėjto 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 Música Música